Soy María García de Fleurín, un proverbio alemán dice, el burro se delata por sus orejas, el tonto por sus palabras. El corazón humano, amigos, es una cámara de tesoro que tiene por puerta el habla. Hay quien saca bondad, amor, verdad, sabiduría, y hay otros que sacan insensatez, maldad, veneno, mentira. San Bernardo decía que la lengua es una lanza, la más aguda. Con un solo golpe atraviesa a tres personas, al que habla, a la persona que escucha y a la tercera de quien se habla. ¿Cuántos destrozos pueden causar con tu lengua si la usas para el mal? ¿Por qué esto es tan grave? Porque se está pisoteando también la caridad. Deberíamos agradecerle a Dios que haya dado el octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni de las mentiras. Es un mandamiento para todos, pero especialmente están obligados a vivirlos a fondo quienes están al servicio de los medios de comunicación social, o trabajan en el campo político, o son oradores o gobernantes, o candidatos que se postulan para presidencias de una nación. No hay que mentir. Vivimos en un mundo donde venden la mentira en platos de oro. Asistimos a pactos incumplidos entre las naciones, donde solo pusieron su firma después que se hizo lo contrario. Hay manipulación en las noticias, en algunos medios de comunicación. En las pantallas de televisión no siempre nos presentan la verdad del amor, de la familia, de la sexualidad. Desde algunas cátedras universitarias se cercena la verdad del mundo, de las cosas, de la existencia. Se niega a veces la existencia de un principio y una causa primera que dé razón a las últimas cosas. Amigos, la verdad no tiene carta de ciudadanía. En todas partes del planeta le han negado entrar y salir libremente. La tienen maniatada, vendada, amordazada. ¿Por qué? Porque no se quiere encontrar hoy con la verdad, porque la verdad incomoda. Sin embargo, la verdad es una virtud muy necesaria para el mundo de hoy, pero además es la virtud de la estabilidad psicológica. El hombre, la mujer, es el único ser en la tierra capaz de conocer la verdad, de transmitirla y al mismo tiempo es el único capaz de mentir. Esto se debe a su inteligencia y a su capacidad para comunicar pensamientos y afectivos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad los hará libres. Sé libre, vive como te enseñó Jesús, porque Él es Dios y con Dios siempre ganamos. La verdad lo hará guarida. La verdad lo hará guarida. El hombre, Faiz. La verdad lo hará guarida. Punto products y car 갑자기 gewe un híify . Gracias por ver el video.